Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado de los Estados Unidos, intensificó la presión sobre la congresista extremista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, calificando las mentiras locas y las teorías de conspiración que ella respalda como un cáncer para el partido republicano. McConnell no nombró a Greene personalmente, pero su ataque vociferante estaba claramente dirigido al nuevo miembro del Congreso, que es una feroz partidaria del presidente Donald Trump. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, abordaron en una conversación telefónica la situación de la pandemia del COVID, así como las normativas de comprar estadounidense del gobierno federal en los Estados Unidos. La conversación entre Trudeau y Harris es la primera que la vicepresidente estadounidense mantiene con un líder extranjero desde que tomó posesión del cargo. Durante el diálogo, Trudeau y Harris también se mostraron de acuerdo en la centralidad de los principios democráticos y respeto por la ley y justicia como valores que Canadá y Estados Unidos comparten en la necesidad de aumentar la confianza en el gobierno a través de una mayor transparencia eficaz y prestación de servicios.